A ver, ¿qué me inyectaste? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué? Suélteme, suélteme a mi bebé. Ya mataron a mi bebé y yo tengo otro hijo, otro hijo que me necesita, David. David, vas. Alejandro, Alejandro, ayúdame, sácame de aquí. Tu madre, los lobos me mataron a nuestro hijo. Ellos fueron los lobos, los lobos vinieron. Macario, Macario vino y me golpeó, me dio patadas en el vientre. Vino por mí. Acércate, por favor. ¿Por qué no entras? No me crees, ¿verdad? No me crees porque fueron ellos. Fueron los lobos porque ellos entran y salen, y salen cada vez que quieren para torturarme. Tú me tienes que creer. Te lo suplico, crees. Te lo suplico. Le suplico, crees. Te lo supe. Te lo supe. Te lo supe. Te lo supe, ap stabiliza.